¡Suscríbete al canal! Dejo claro la diferencia. Teoría es algo que tú crees que puede ser cierto basándote en evidencias. Idea es algo que a ti te gustaría que pasara pero que sabes que es falso y que no pasará porque es una puta idea, güey, porque se te ocurrió de la nada como a mí se me acaba de ocurrir esta idea. Entonces, les digo, señores, no pueden estar, bueno, sí pueden estar en acuerdo y en desacuerdo, pero en teoría deberían de estar en desacuerdo porque es una puta idea y las ideas nunca son reales. Pero, bueno, ya habiendo dejado en claro esta diferencia entre idea y teoría, quería compartirles esta pequeña ocurrencia que llegó a mi cabeza hace algunos minutos. Acabo de terminar de ver mi serie anime favorita, La Melancolía de Jairo Hisusumiya. ¿Y qué putas tiene que ver el anime con zombies? Se preguntarán. La cosa, señores, es que la manera en la cual el universo funciona en esta serie me pareció una excelente manera de interpretar todo lo que sucede en el universo de zombies. Entonces, bueno, sé que muchos de ustedes no han visto esta serie, sé que muchos de ustedes vale ver el anime y no los quiero meter a este pinche mundo, no vengo a hacerle publicidad a la serie. Pero les voy a explicar un poco cómo es que esta serie funciona, cómo los personajes, cómo van afectando cada cosa. Más o menos para que tengan una idea y después vamos a hacer una sustitución de personajes dentro de esta serie, sustituyéndolos por los personajes de la historia de zombies para que vean cómo es que puede tener un poquito de sentido si lo explicamos de esta manera. Entonces, bueno, señores, esta serie gira en torno a una niña. Esta niña, vamos a poner el nombre de... Puta, dejémoslo en niña mejor para no andarnos con estupideces. Dejémoslo en que esta niña... A esta niña todo el mundo le aburre. Todo, todo, todo le aburre. Las personas le aburren, las acciones cotidianas le aburren. La rutina le aburre, absolutamente todo le aburre. Y por lo cual, ella quiere vivir cosas diferentes. Quiere conocer gente diferente, quiere conocer extraterrestres, viajes en el tiempo, gente con poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere vivir cosas fuera de lo normal. Sin embargo, lo que ella no sabe es que ella tiene el poder de hacer realidad todo lo que ella desea. O sea, puede, por ejemplo, si ella ve una pared blanca, puede decir, yo quiero que esta pared sea negra. Y se va a hacer negra. Sin embargo, no se va a hacer negra en el momento. Y no se va a hacer negra frente a sus ojos. Es posible que ella se vaya de ese lugar, regrese a ese lugar y la pared sea negra. Pero, oh sorpresa, ella no va a creer que se hizo negra. Porque ella lo pensó, sino que va a simplemente creer que fue una coincidencia. Que alguien más llegó y la pintó, que se manchó por X cosa. No tengo idea. El caso es que ella tiene poderes, pero no lo sabe. Es lo importante. Ella tiene la capacidad de hacer sus deseos realidad. Pero no lo sabe. Entonces, señores, como les digo, esta niña quiere conocer extraterrestres, viajes en el tiempo. Y personas con poderes. Y por esta razón crea un grupo con un amigo suyo. Y una vez formado este grupo, recluta a otros tres miembros. Otras tres personas que según ellas son completamente ordinarias. Pero resulta que estas tres personas. Una es una viajera en el tiempo. Otra es una extraterrestre. Y otra es una persona con poderes. Pero, como les digo, ella no lo sabe. Ellos parecen humanos normales, pero no. Son, eh, cada una son seres diferentes. Todo porque, porque ella lo quiso. Pero, como les digo, no se da cuenta de esto. Entonces, una vez dejando claro que ella tiene poderes y que puede hacer lo que quiere realidad. Eh, vamos a qué es lo que pasa cuando las cosas no salen como ella quiere. Lo que pasa en una serie cuando, por ejemplo, ella está triste. Cuando ella está enojada. Cuando ella está frustrada. Cuando tiene sentimientos negativos específicamente. Se crea lo que se llama un espacio cerrado. Es de ahí de donde nace el título de esta idea. Del espacio cerrado se crea algo llamado espacio cerrado. Este espacio cerrado es un universo paralelo. Es, imaginemos que el mismo mundo, la misma ciudad donde ella vive. Pero completamente deshabitada y completamente gris, así, eh, completamente separada de las realidades. Como les digo, es algo paralelo. Y sus sentimientos negativos, su enojo, su tristeza, su frustración. Se representan en una manera de un monstruo. Y este monstruo lo que hace es destruir absolutamente toda esa ciudad. Eh, por el hecho de puta madre, es aburrido y quiero destruirlo. Es como que lo que piensa inconscientemente. Y se genera de esa manera en un universo paralelo. Repitiendo, eh, mejor dicho, repito, sin que ella lo sepa. Entonces, el problema con estos espacios cerrados es que si ella tiene sentimientos negativos por mucho tiempo. Si está triste por muchos días. Si está enojada por muchos días. Si siente frustración por muchos días. Este espacio cerrado se va a empezar a extender. Y eventualmente este espacio cerrado va a alcanzar el tamaño del mundo. Y va a cubrir completamente el mundo, como ya les digo, en un universo paralelo. Sin embargo, como esta niña tiene ese poder de hacer su deseo realidad. Si es que los sentimientos negativos llegan a este punto de cubrir todo el mundo. Puede pensar, puta madre, ya me aburrí este mundo. Me caga, voy a hacer uno nuevo. Me gustaría vivir en un nuevo mundo. Y va a pasar. Ella va, literalmente, a destruir el mundo. Y lo va a volver a reconstruir. Otra vez, sin que ella se dé cuenta. Sin embargo, todas las demás personas se van a ver afectadas. Igual sin que se den cuenta. Pero pueden desaparecer de la nada. Pueden dejar de existir. Pueden volver a existir de una manera diferente. A lo que voy es a que es un problema que un espacio cerrado se extienda. Porque puede llegar a afectar la realidad inconscientemente. Obviamente, sin que ella lo sepa. Entonces, ahora, sabiendo esto. Una persona de las que está en su grupo. La persona con poderes. Tiene la habilidad de entrar a ese espacio cerrado. De entrar a ese universo paralelo. Y destruir esos monstruos que están causando como que todo el caos. En ese universo paralelo. En ese espacio cerrado. Y si destruyen a este monstruo que está causando caos. Los sentimientos de la niña van a reducirse. Y van a ser un poquito más estables. Y el espacio cerrado se va a destruir completamente. Entonces, la misión de estas personas con poderes. Es evitar que esta niña reconstruya el mundo. Y que esta niña cree prácticamente el apocalipsis. Nada más que sin fuegos infernales. Y sin muerte y destrucción. Simplemente va a ser en una brisa rara de ojos. Se crea todo de nuevo. Pero su misión es controlar un poco más a esta niña. Entonces, tienen la habilidad de entrar a esos espacios cerrados. Y destruirlos. Entonces, ahora que ya entendemos un poquito la trama de esta serie. Imaginemos que esto aplica en zombies. Imaginemos que la niña es Samantha. Imaginemos que la persona con la cual inicia el grupo es Eddie. Imaginemos que las personas con poderes son sus juguetes. Entonces, ahora. La cosa difiere un poco cuando hablamos de espacios cerrados. Digamos que a Samantha. Samantha y Eddie empiezan a jugar esta linda historia de zombies. A manera de juguetes. Como vimos en el final de Origins. Pero imaginemos que. En vez de que lo que ella quiere se haga realidad. Se representa como un espacio cerrado. Aquí es donde se difiere un poco la serie de la historia de zombies. Imaginemos que todo lo que Sam hace. Todo lo que. Prácticamente todo lo que hemos jugado. Desde Nack de Run Totem hasta Origins. Es un espacio cerrado creado por Samantha. Entonces, en ese espacio cerrado. Todo. Todo. Por ejemplo. Todos los zombies. En vez de que sean monstruos que causen destrucción. Los sentimientos de Samantha sean representados como zombies. Y son los que causan destrucción en el espacio cerrado. Entonces. Así está el universo lleno de zombies. Pero resulta que hay personas. Que tienen la habilidad de entrar a este espacio cerrado. Al igual que en la serie. Y que su objetivo. Es evitar. Que el espacio cerrado llegue a afectar el mundo real. Entonces. Podríamos decir que estas personas. Son Nicolai, Takio, Dempsey. Y posiblemente Richtofen. Richtofen ya que es el compañero de esta niña. No sabría si contarlo como parte de este grupo de personas. Que tiene que prevenirlo. Pero bueno. Espero que me esté dando a entender. Entonces. Estas personas entran al espacio cerrado. Pero. No lo saben. Digamos que no lo saben. Estas personas existen en el mundo real. Donde Samantha está. Pero entran a un espacio cerrado. De X manera. Ya que no. No podría explicarlo. Basándome en la serie. Porque en la serie entran la conciencia total. Pero digamos que aquí en Zombies. Entran sin saber por qué putas están ahí. Y su misión. Es evitar. Que los zombies se sigan esparciendo. Para evitar que el mundo real. Llegue a ser alterado. Entonces. Esa es la razón por la cual. Hemos jugado desde Nackdorun Totten hasta Origins. Esa es la razón por la cual. Hay muchas fallas temporales. Esa es la razón por la cual. Prácticamente puede pasar lo que sea. Porque Samantha lo está creando. Pero nuestra misión es prevenir. Que su bonito juego. Afecte el mundo real. Contando en que ella tiene poderes. Sin que lo sepa. Y resumiendo. Podríamos decir que cada mapa. Es un espacio cerrado. Y una vez que hacemos el easter egg. Que cumplimos el objetivo en ese mapa. Se destruye ese espacio cerrado. Evitando. Así que llegue a afectar. De una manera negativa. El mundo real. Entonces. Les digo señores. Es una idea que se me hizo bastante. Bastante buena. De posiblemente explicar. Lo que sería la historia de Zombies. Y de no simplemente pensar. Puta madre. Todo es un juego. Puta madre. Nada de eso tuvo sentido. Se me hace una buena manera de pensar. De que si nosotros no estuviéramos ahí. Haciendo los easter eggs. Este matando a todos los zombies. Y descubriendo todas esas cositas. Se seguiría esparciendo. Lo que sería todo ese espacio cerrado. Y eventualmente llegaría a afectar la realidad. Donde Samantha. De verdad está pensando todo esto. Que si se dan cuenta. Tiene cierta similitud. Con eso de que hemos dicho. Que todo es un sueño de Samantha. Todo es un juego de Samantha. Si. Pero de que manera es que este sueño. Y este juego pueda afectar la realidad. De eso consiste esta idea. De que si hay cierta manera. De que pueda afectar la realidad. Pero no pasa. Porque nosotros lo hemos venido previniendo. Desde Nark. De un totem. Entonces. Les digo. Es una idea señores. Es una idea. No es una teoría. No es algo que. Sea real. No es una explicación lógica. Pero simplemente se me hizo algo bastante. Bastante interesante de compartir. Y pues. Es por eso que hice este video. Entonces. Pues nada señores. Me gustaría que me dejan sus comentarios. Me gustaría que. Que me dijeran. Que piensan de esto. Pero pues nada. Esta sería más que nada la idea señores. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho. Nos vemos después. Adiós.